Bienvenidas hermosas, el día de hoy festiva, brillando, porque vamos a hablar de zapatos para mujeres mayores de 50 años. Y claro que estas tendencias también van a aplicar para las menores, ¿verdad? Pero yo como ya cumplí 50, ya me creo mucho y estoy como que feliz de estar en el quinto piso. Y también entiendo que muchas veces cuando entramos a los 50, creemos que muchas tendencias ya no son para nosotras. Por eso hoy viene su amiga la Normies a decirles que nada de eso. La edad no tiene que ser un impedimento para usar ciertas cosas, pero yo les voy a dar opciones que se ven lindas y que podemos usar cómodamente. Para todas estas tendencias les voy a mostrar opciones modernas o lo que se está usando y también opciones adaptadas más cómodas. Les dejo links de los que yo tengo y también de los que me parecen lindos para nosotras las de 50 y más. Los zapatos metálicos están más en tendencia que nunca. En todos los estilos, desde unas sandalias hasta unos estiletos y unos botines vaqueros como estos que tengo yo. Vean, no solo plateados, sino además de estilo vaquero y con un print como de boa. Cuando los vi dije, Norma, esto es demasiado. Pero no, me animé y cuando los uso, generalmente con outfits más serios, ¿verdad? Para dejar que los zapatos sean los que llamen la atención, todo mundo me dice, amo tus botines, ¿dónde los compraste? Y yo les digo, no lo vas a creer porque los compré en un Walmart, pero Walmart online, que es donde tienen las cosas súper lindas. De hecho, ya les voy a hacer un haul de cosas divinas. Bueno, bueno, pero sigamos con los zapatos. Los metálicos que están muy de moda y que también podemos buscar en estilos más cómodos, en estilos de piso. Les dejo aquí algunas opciones lindas y se pueden combinar con cualquier atuendo porque en realidad son muy versátiles. Eso sí, mi gusto personal es llevarlos con outfits más serios para que, como les comenté, sea el zapato el que se lleve los aplausos. Comenten si tienen algún zapato metálico y en qué color. Y si no, ¿lo usarían? La pedrería en los zapatos es otra tendencia que en lo personal me encanta. Y la vemos en todo tipo de calzado. Por ejemplo, aquí les muestro estos dos que tengo yo. La diferencia es la marca y el precio. Estos de Babli Mishka, bueno, aproximadamente 300 dólares. Y estos que encontré en Amazon, mucho más baratos. Les dejo los links para ambos. Solamente viéndolos muy de cerca se nota la diferencia. Pero este otro tipo de piedritas y brillos, bling, bling, se están usando muchísimo. Estos botines que amo. Ya les he enseñado, creo que como en cinco videos, porque no, 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 estoy enamorada de ellos. Y siempre que me los pongo, hacen girar cabezas. Súper lindos, puntiagudos y con este tacón un poquito más ancho de abajo. Sin embargo, yo sé que muchas de ustedes van a decir, no, no, yo ya no puedo ni siquiera con ese tacón. Es demasiado alto para mí. Ah, bueno, pues les tengo otra opción. No por andar de piso y en sneakers o zapatillas deportivas dejaremos de ser estilosas. Jamás. Primero muertas que sencillas, ¿verdad, hermosas? Pero vean qué lindos estos tenis. Los amé con brillitos y muy chic. Hacen que cualquier atuendo se vea fabuloso. Hay muchas opciones con pedrería también en zapatos bajos que se siguen viendo lindos. Y un tip que siempre les doy es usar un zapato básico. Este es un zapato muy básico de piso puntiagudo y lo que podemos hacer es ponerle uno de estos broches con piedras y lo transformamos. Cualquier zapato básico se puede transformar con estos broches divinos o con algunos aretes grandes, por ejemplo, también puede ser. Y ya tenemos zapatos con pedrerías que mandamos traer desde Paris. Los moños son también otra gran tendencia que hemos visto mucho. En lo personal yo no tengo ningunos zapatos con moños. En mí no me encantan, pero cuando los veo en alguien más, bueno, babeo. Babeo, súper lindos. Aquí les dejo algunas opciones, tanto altos como bajos, porque sí son muy femeninos. Creo que la forma del moño nos hace lucir muy femenina. Y hay algunos moños con pedrería también que lucen divinos. Quizás me voy a animar a comprar unos para salir de esa mentalidad de que no me gustan. Pero también opino que no debemos comprar lo que no nos llame, lo que no amemos, lo que no nos guste. Los loafers o mocacines, que son pues un calzado que nunca pasa de moda. Lo vemos constantemente y ahora lo vemos mucho también en metálicos. A mí me gustan mucho, es uno de mis zapatos favoritos, los mocacines. Y también me gustan mucho los oxfords, pero en este estilo más sutil, más femenino. Ahora se están usando también mucho los chonky, los que son muy toscos. Y miren que me los he probado en las tiendas hermosas. Y no, a mí no, no me gustan ni en mí, ni cómo se ven en alguien más. Se me hacen muy toscos. Será porque soy cincuentona y de estilo más clásico, pero a mí me gustan más así. Vean, como este otro que sí es metálico. Es en un, pues como un cobrizo. Súper cómodos. Estos además de marca Clarks, que son como un guante para nuestros pies ya cansados. Pero ustedes comentenme si les gustan los que son muy toscos, los estilo chonky. Y si los usarían o si tienen algunos y los recomiendan. A mí no me terminan de convencer. Lo mismo que las botas chonky, toscas, que siguen. Yo no sé por qué ahí siguen, se aferran. Serán muy cómodas o qué. Pero no me gustan, no me parecen femeninas. Y lo más que he llegado a tolerar son como estas. Que en realidad son más como un Chelsea boot, pero toscitas. Son de H&M y de verdad que son cómodas. Pero si se fijan, pues no tienen ni una suela enorme como de los Adams, ni mucho menos. O sea, son creo que un calzado más clásico para un look casual. Yo estas las uso muchísimo con mis leggings de polipiel. Con pantalones de polipiel. Se ven divinos. Con jeans. El estilo cowboy, vaquero, que es otra gran tendencia. La cual yo siempre como que me resistía. Me gusta mucho verla, pero siento que no soy yo. No tengo caballos, no tengo vacas. Entonces como que no es lo mío. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a intentar. Y si se fijan, pues ya les mostré aquí dos estilos que son corte vaquero, pero estilizado. Y me he medido botas altas vaqueras, pero se me hacen como demasiado. Por eso opté por unos botines. Si se fijan, todos son botines. Creo que así nada más probamos parte de la tendencia cowboy, vaquera. Pero no andamos así como que se nos perdió el caballo, hermosas. Simple y sencillamente un toque vaquerito. Estas yo las uso muchísimo para ir al Valle de Guadalupe, aquí en mi querido Baja California, en Ensenada, que es la zona vinícola. Y se usa mucho este tipo de bota porque pues generalmente estamos como en ranchos, en haciendas, en lugares al aire libre. Y son muy aptos para esto. Cuéntenme si ustedes usan las botas vaqueras, si les gustan altas o prefieren botines. De igual forma hay estilos con tacón muy alto, muy empinadas, pero también las vemos con tacones más bajitos, más adaptadas para la comodidad de las que ya tenemos 50 y más. Y seguimos viendo las botas y botines en punta que siempre van a ser más favorecedoras para la figura. Cualquier zapato en punta nos va a estilizar más. Les muestro estas que acabo de pedir y me llegaron justo hoy, hace ratito. Llegaron para el video. Las voy a estrenar porque no tenía unas botas altas, puntiagudas en piel, solamente en gamusa. Esta me gustó porque es en punta, si se fijan. Y el tacón también tiene esta terminación cuadrada que para mí es muy cómoda. Me ayuda muchísimo aguantar este tacón más alto. Y la bota no es tan ancha porque yo soy de pierna delgada y las botas siempre suelen quedarme como demasiado anchas. Se puede como ajustar un poquito que quede abultada o totalmente derecha. Pero hay botines divinos en punta, botas también con tacón pequeñito. Los de Kitten Heal yo tengo unos divinos de gamusa, pero justo los mandé a que les cambien las tapitas hermosas porque yo re gusto y re gusto y re gusto mis zapatos. Y también hemos visto mucho la punta cuadrada en las botas y botines. Es muy lindo, sin embargo me parece más casual, un estilo más casual que el puntiagudo. Y para las chicas bajitas o que quieran verse más alargadas, la punta siempre nos va a ayudar más a eso. Sin embargo son muy lindos, son una gran tendencia también. A mí si se fijan me gusta mucho este tacón que va de angostito a más ancho y cuadrado en la parte de abajo porque lo resisto muy bien. Sin embargo también hay opciones bajitas o incluso de piso maravillosas para botas y botines. Hora de comentar mis amores, ¿qué les parecen estas tendencias para nosotras las de 50 y más? Muy lindas también para las de 40, ¿verdad? Por supuesto. Creo que tenemos ya esa ventaja de que muchas marcas ya crean estilos muy lindos, muy modernos, pero en formas más cómodas. Así no nos perdemos de las tendencias y podemos siempre andar muy arregladitas, muy lindas. Y al último grito de la moda, ¿por qué no? Les dejo otros videos que tengo aquí en mi canal que sé que les van a encantar. Se los dejo aquí y también en la cajita de texto de este video. Besos con todo mi amor hermosas, divinas, de 40, 50, 60 y más.